¿Cuál es la segunda? ¿Y tú ames? ¿Tú ames? ¿Ames? ¿Dó ames? Es el relativo. Estamos primero en que conjugar. ¿El conjugativo cuál es? ¿Qué se llama el relativo? Ni, ti, nao. ¿Ti? Ano. Ano, ano, amo. Ano, amo. Pero ano se puede quedar en ano. ¿Cómo conjugaría entonces? ¿Ustedes lo quieren o la quieren? ¿O sería? Bueno, vamos a ver como digo allá. An, 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 a, va por ahí. An, an, q, ne, a ver. Anquineque. Sí, por abajo, para que notes la regla, para que notes la diferencia. Anquineque. Entonces, ¿cómo se usa aquí? ¿Cómo se usa k? ¿verdad? esas son las reglas ¿cuándo se usa? aquí no depende de lo que venga después porque después viene una N en los dos casos ¿verdad? depende de lo que viene antes ¿qué hay delante de aquí? depende de si es consonante o un exacto eso es la clave de todo delante de aquí ¿qué hay? consonante delante de vocal así que Nick para no tener que duplicar Nicky por ejemplo, para decirlo, baña sería ki más altía pero se quita la A y ya nada más quedaría cantía se quita la I ajá, se quita la I y queda nos queda can cantía con A doble cantía lo baña ¿cómo representa la A doble? ¿vale? la A larga, doble la A doble no, simplemente la A doble la A doble vamos a hacer unos ejemplos por ejemplo con el Nech dijimos que es a mí otra vez con el verbo neki ¿cómo se dice mamá? nantle ¿y cómo puede decir mi mamita mi madrecita? no, nantzin ney no, nantzin no, nantzin no, nantzin no, nantzin mi madrecito ¿cómo se diría me quiere entonces? nech no, nantzin sería como es ella no hay tercera persona del convocativo entonces no se puede directo se pone el relativo el nech no, nantzin nech no, nantzin no le compliques primero el sintaxi de poño no, nantzin nech neki nech neki ¿qué significa? nech 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 bueno, me quiere me ama nech tla tla so tla ¿y si vamos a usar la sintaxi del agua ¿cómo sería? a la vez nech 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 la sotla debería ser así ¿puedo usar cualquier otro? sí ¿se entiende? nech tla sotla no nantzin me quiere mi mamita nech tla sotla no nantzin o igual le puedes meter el ne nech nech tla sotla no nantzin a mí me quiere mi mamita quiere a mí ¿qué es lo que me dice? nech tla ahora para conjugar para decir yo te quiero se tienen que usar otra vez los conjugativos déjame lo que va a hablar yo te quiero ¿cómo se diría? yo te quiero ya pues ¿eh? ¿qué fue así? amo ¿tú me amas hoy? ¿tú me amas? ¿cómo es el...? ¿cuál es el...? para decir tú el conjugativo ¿cómo es? ¿tínech? ¿tínech tla sotlae? ¿qué ama? ¿tínech tla sotlae? ¿tínech tla sotlae? ¿tínech tla sotlae? ¿tínech tla sotlae? ¿tú me amas? ¿tú me amas? ¿y para decir lo amas ¿cómo sería? lo amas el oye ¿tínech tla sotlae? ¿tú me amas? ¿tínech tla sotlae? ¿tínech tla sotlae? ¿tínech tla sotlae? ¿bienes bien a repasar o algo? ¿tú me amas? ¡claro! ¿y para decir le ama? ¿cómo? eh... ¿conjuga completo con todos los programas en español? ¿él le ama ¿él le ama o él lo ama? ¿qué nombre? ¿qué nombre? ¿qué nombre? ¿qué? 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 ahí sí tienen que poner ¿qué? ¿por qué? porque no hay nada de texto y en otras palabras aquí hay otra regla que ya es con ética y es que en una misma sílaba en una sola sílaba del agua no caben dos consonantes iniciales y finales nunca tú lo amas tú lo amas y la llevamos sería él lo ama o vamos a ponerle ella con esto de la igualdad de género que está muy famosa ahorita ella no dice si es necesario para decir nos ama a nosotros ellos o ellas que no tienen sí sí pero si quieres decir nosotros 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 pero también no se va a hacer la socla nos ama techo y hace falta un pizarrón más grande pero qué no bajarle que se ve mucho de ahí lejos no ojalá no se te vaya la mano a ver subele subele a eso sí no para la rica la socla nos ama Bueno, testlazotla ¿Tú dirías que lleva saltillo al final? Depende Si es por ejemplo ellos A nosotros nos aman Pero ellos o él Si es solamente él No lleva Esa es la distinción Y fíjate que vale la pena remarcar Entre si es él o ella O ellos o ellas Bueno, entonces ¿Qué dice ahí? Literalmente testlazotla Sin saltillo ¿Qué dice? Él o ella nos ama Él o ella nos ama ¿Y cómo sería ella o ella nos ama? Sin saltillo Es nos ama Pero con saltillo es Nos ama El saltillo nos daría, por así decirlo, el plural De la conjugación Y por decir A ustedes nos aman, ¿Cómo sería? Literalmente A ustedes, ellos Bueno, él o ella Los ama No hay en el primero A ustedes Él o ella Los ama Él o ella Los ama a ustedes ¿No? O sea A me A me A me A me A la socla A me A la socla A ustedes Simplemente Él o ella No hay Pero si fuera plural Es decir, ellos o ellas Los aman a ustedes A me A la socla A me A la socla ahora el king el king es a ellos ni quien trazo y tras otros como digo yo los amo a ellos y las otras Tiquintlazotla Como dice Tiquintlazotla Tiquintlazotla Sería Ya es un plural Nos aman Ti Tiquintlazotla Ti Nosotros Amamos a quienes A ellos A ellos o ellas Y si fuera Nosotros la amamos A él o ella O lo amamos A él o ella A ver Nosotros lo amamos A él o ella Tiquint Piénsalo Nosotros lo amamos A él o ella O sea Conjúanlo de manera mecánica Si se sabe la regla Es mecánica Nosotros A él o ella Amamos A él o ella A él o ella Ti Ti Sí Para empezar ¿Qué más? Ti Tiquintlazotla No, tic Pero tic Ahí con traes Tiquintlazotla Completo Nosotros lo amamos Nosotros lo amamos Sería Tiquintlazotla Y nosotros lo amamos Aquí sería Nosotros lo amamos Pero para decir Tú lo amas Sería Tiquintlazotla Tiquintlazotla Esta es la diferencia Entre nosotros Y el tú El saltillo final Tiquintlazotla Nosotros lo amamos Y tiquintlazotla Tú lo amas El saltillo final Nos nos diferencia Y si fuera a enfatizar Por ejemplo Tú mismo Tú lo amas Tiquintlazotla 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 Y si fuera a nosotros mismos Lo amamos Tiquantlazotla 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 Sí, ya lo agarraron Sí, ya lo agarraron Con un par de clases más Vamos a hacer unos ejemplos A ver ¿Puedo dormir? ¿Qué estás diciendo? Pregúntales Y sin escribir ¿Cómo se dice dormir? Cochis Cochis ¿Por qué no borras todo tu... Esta es sin apoyo Sí, claro Cochis ¿Qué? ¿Dormir? ¿Dormir? Dormir de... Estás dormido No dormir de soñar No te puedes soñar No te puedes soñar